Señoras y señores estamos con un nuevo video y en esta ocasión pues quiero hacerles la invitación pues el día 2 de agosto de este año 2017 vamos a estar compartiendo música en vivo con el grupo de mi papá el día 2 de agosto en el hotel Holiday así que quiero hacerles la invitación para que estén pendientes y vamos a subir por supuesto al canal videos de la interpretación que vamos a tener esa noche decirles que en si el artista principal es mi papá el ha retomado de nuevo lo que es la subida artística y de ahí es donde yo he sacado todo eso también he aprendido de él así que vamos a estar ahí compartiendo será la primera vez que voy a cantar que voy a cantar con el grupo de él así que vamos a ver como nos va estoy súper emocionado aquí podemos ver también una de las imágenes que él ha estado publicando en lo que es su Facebook y por supuesto vamos a estar publicando estas mismas imágenes en lo que es la fanpage y en Facebook así que gracias a todos esto ahí pueden ver ese es mi papá para los que no lo conocían también se llama igual que yo la diferencia es el nombre el primer nombre nada más pero bueno así que ahí estamos será un privilegio y bueno la invitación siempre puedan estar pendientes del canal vamos a compartir los videos de esa escena porque será una escena una escena bailable así que gracias a todos no olviden suscribirse al canal de YouTube y vamos a estar subiendo siempre videos no así que muchas gracias a todos y bendiciones y